Hola que tal chicos, esta vez estamos en un nuevo video Esta vez estamos en un nuevo video Y vamos a estar jugando En el circuito es con un compañero Que no le voy a poner el audio Porque me voy a estar hablando Pero no le voy a poner el audio ¿Qué tal? ¿Esperate? Esta vez Me voy a jugar con Matematics Yo lo conocí mientras jugaba una partida Bueno, también discúlpame Para los que ven mis videos Por no subir videos Hace mucho tiempo Pero es que me han quitado Me han quitado el internet Tiene muchas cosas De la escuela Tuve que quitar Tuve que 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 Aquí Yo hago una aplicación Yo voy por una aplicación Que esta en la place Todo Osea Bueno hay que descargarlo Ni por google Solo Meten ¡Gracias! 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 Pero yo soy un Tito es que yo ni nunca he visto mucho me has visto cuál es mi mayor cantidad que es mi tiene un otro pero es que mi pues si alguien me ha inventado y mi los mayores que han sido, osea, un video de con los skills sobrepasar toditas a las skills que yo hago es 22 así que no me creo, un día estaba jugando y me salía la partida porque había link que tenía 21 skills y en el último video, esto me salió un minuto, casi no lo que se grababa no he llenado, no he llenado, no he llenado, no he llenado y yo subí, yo subí, yo subí bueno yo voy a buscar la puerta de ese video y lo subo para que ustedes vean que no es mentira porque si bien me acuerdo, que yo, yo, empezaba a grabar que se les cura 22, 22 no creo que se haga una lucha, es mayores que se haga creo que haya estado jugando otra 27 por lo menos que ustedes dicen que yo soy el mejor pero si saben cual es mi minuto de 10 es que muchas personas mejores que yo por lo menos, por lo menos, si si yo estuviera diciendo, yo soy mejor que todos o eso, o lo mejor que ellos por lo menos, si yo quiero, yo siempre voy a ir sin no 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 y y y y y el diablo 2 no se ve igual si nunca no se asiste si es 1 1 1 también si ustedes quieren si 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 Y dicen, ¿es qué? ¿De qué lado? ¿Tú tienes profesores? Y me dicen, ¿no? Dicen ahí, ¿te ayudan? Sí, tú tienes profesores. ¿Tú tienes profesores? ¿Tú tienes profesores? ¿Que tú tienes profesores? ¿Que tú tienes profesores? ¿Que tú? ¿Que son mejores? Sí. O es que yo quiero comer niños y yo sé. Me sufrí... ¿Qué tu miras de? ¿Pues no me digan comienzo? es que no sé que tienen en la mente las personas que tienen que poner muy largas en comentarios no sé que tienen en la mente porque para decir todo eso, solo pueden poner así, que dice todo lo que ellos escribieron allí es que ellos objetos que tienen y generen en comentarios hay no más! no importa! porque comentar sin su vida a en en a e No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.